El Ayuntamiento de Aracena implanta Línea Verde, un nuevo servicio de comunicación de incidencias a través de la aplicación móvil. Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos del municipio podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece un canal directo de comunicación de las incidencias que se detecten en el equipamiento urbano del municipio. Para ello, el usuario se conecta a la web de Play Store o aplicación Store en función de la tecnología empleada en su dispositivo móvil. Selecciona la aplicación Línea Verde y la descarga se lleva a cabo de forma gratuita. A partir de ese momento, solo tiene que elegir su municipio y ya puede empezar a utilizar el servicio Línea Verde. El procedimiento es rápido y sencillo. Hoy queremos presentar un nuevo servicio que implementa el Ayuntamiento de Aracena para toda la ciudadanía y con el objetivo de mejorar precisamente la accesibilidad del ciudadano a su administración local y también con la pretensión de que con la participación y con la colaboración de todos podamos conseguir un mejor mantenimiento urbano de nuestra ciudad y una más eficiente gestión de los recursos municipales precisamente para garantizar ese mantenimiento urbano y con ello una mejor calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Se trata de la aplicación Línea Verde que tiene fundamentalmente dos vertientes. Por una parte, la descarga que se puede realizar en cualquier dispositivo móvil de una aplicación que va a permitir el que los ciudadanos, de forma totalmente gratuita, esa descarga, puedan comunicar al Ayuntamiento de Aracena todas aquellas incidencias que en el conjunto, tanto de la ciudad de Aracena como de sus aldeas, puedan producirse y derivarlas directamente al departamento municipal encargado de su resolución. Me estoy refiriendo desde un bache en la calle, una farola fundida, un contenedor de basura que tiene residuos en el exterior, cualquier tipo, como digo, de incidencia urbana que se produzca en nuestra ciudad. A través de esta aplicación informática, esa incidencia es comunicada al departamento, se le puede ajuntar también una fotografía que por un sistema de geolocalización determina el lugar exacto en el que se produce y el departamento correspondiente, el departamento competente, se responsabiliza de su resolución y una vez que ésta se produce de comunicársela a la persona interesada. Por otra parte, también se pone a disposición de toda la ciudadanía una página web, Línea Verde Aracena, en la cual igualmente existe un canal para comunicar todo tipo de incidencias, pero además también se incluyen una serie de posibilidades que tienen que ver fundamentalmente con la información en cuestiones esencialmente de carácter medioambiental, tanto desde el punto de vista informativo, para que el ciudadano pueda tener una mayor información sobre las mismas, como también la posibilidad de que el ciudadano pueda realizar consultas y que las mismas reciban una respuesta en el plazo máximo de 24 horas. Para comunicar una incidencia basta con seleccionar la tipología. Por geolocalización, la aplicación se encarga de detectar de forma automática las coordenadas exactas en las que se ubica la misma. También el usuario puede hacerlo manualmente si decide enviar el aviso en otro momento desde otro lugar. Posteriormente se puede adjuntar una foto de la incidencia con una breve descripción. Una vez enviada, el responsable designado recibirá notificación de la misma. A partir de este momento se inician los trámites para dar solución a la incidencia detectada. Y una vez resuelta, el ciudadano recibe una notificación en su móvil. Para comunicar una incidencia también se puede hacer a través de la web www.lineaverdearacena.es Una vez registrado, el usuario podrá también poner en conocimiento el desperfecto detectado. El ciudadano tiene la aplicación descargada en su dispositivo móvil. Por otra parte, el ciudadano deriva la incidencia al departamento concreto. Si es una incidencia que tiene que ver, por ejemplo, con el mantenimiento de zonas verdes, pues va directamente al departamento de medio ambiente y a jardinería. Si es una avería en el alumbrado público, pues va directamente al departamento de mantenimiento del alumbrado público. Por tanto, como digo, es mucho más directa, más cómodo para el ciudadano, porque también existe esa función de geolocalización que facilita la identificación del lugar en el que la incidencia se plantea. En cualquier caso, como digo, es un paso más que no sustituye a los anteriores, porque, lógicamente, seguiremos atendiendo incidencias por parte de los ciudadanos, también por las vías tradicionales a través de las cuales se ha venido haciendo hasta ahora, de manera presencial en el propio ayuntamiento, en el servicio de atención al ciudadano, vía telefónica, vía correo electrónico, pero, en cualquier caso, como digo, es una oportunidad más que facilita y que abre un canal, en este caso, mucho más directo. Pero también entendemos que, lógicamente, nuestra población es muy diversa, hay personas de edades muy distintas, de formación muy distinta, y, lógicamente, tenemos que adaptarnos a las circunstancias de cada uno. En cualquier caso, de lo que se trata es de hacer un ayuntamiento mucho más abierto, mucho más accesible y que, entre todos, consigamos mejorar también el funcionamiento de los servicios municipales y los tiempos de respuesta. Indudablemente, es materialmente imposible que todo pueda estar siempre perfecto y que se pueda atender todo de forma inmediata. Lógicamente, habrá también una priorización que se tendrá que realizar en cada departamento, en función también de la gravedad de la incidencia, de la repercusión que pueda tener, pero creo que va a ser un paso más en un mejor funcionamiento de los servicios municipales. Línea Verde es un servicio completamente gratuito para el ciudadano que puede beneficiarse de las ventajas que ofrece sin necesidad de llevar a cabo ninguna contraprestación económica. El ayuntamiento destinará a este servicio una inversión anual de 2.843 euros con 50 céntimos y, con su implantación, pretende ofrecer a los ciudadanos y empresas un canal de comunicación directa para lograr, con la colaboración de todos, un mejor mantenimiento de los espacios públicos y un más eficiente funcionamiento de los servicios municipales.